Para hacerle conocer una orden de captura vigente en su contra, por el delito de homicidio. Entonces usted en este momento cree en la calidad de capturado, lo voy a dar a conocer su derecho. El gobierno departamental del Cesar se ha sumado a esta recompensa y ofrece hasta 15 millones de pesos adicionales para que con una bolsa de 25 millones de pesos nosotros tengamos toda la información necesaria y dar con la captura a nivel del municipio de Chiriguaná y alrededor del centro del departamento donde se presume que los bandidos se encuentran. Entonces en eso estamos exhortando a toda la comunidad del centro del departamento del Cesar de esta bolsa de hasta 25 millones de pesos por información que nos den con los datos certeros de las personas que le quitaron la vida a Jorge Nahí. Investigación criminal de la Sijín adelantó en las últimas horas la detección de una persona por el delito de homicidio. El caso operativo se adelantó mediante labores investigativas en el barrio El Carmen del municipio de Chiriguaná donde se capturó a Jesús David Pérez Centeno, quien posee orden de captura, la cual se encuentra vigente por el delito de homicidio emanado por el juzgado primero promiscuo municipal con funciones de control de garantías de Chiriguaná donde resultó víctima el señor Jorge Nahín Hernández Gita, quien laboraba para la alcaldía municipal por motivo de venganza ya que una riña que habían sostenido un año atrás, el victimario resultó lesionado con un arma blanca. Por lo anterior se le hacen saber sus derechos como persona detenida y posteriormente es trasladado hasta las instalaciones de la URI. Tienes derecho de autorizarse con un abogado de confianza, si no lo tienes, la Defensoría Pública proveerá tu defensa. ¿Te quedan entendidos tus derechos? ¿Qué estás haciendo ahí? Estoy hackeando el WhatsApp a mi novia. ¿Y tú sabes cosas de esas de hacker? Obvio, también hackeo mi futuro y hackeo la página de la universidad, esta semana me gradué, eso que voy en segundo semestre a pena. Ay, ¿tú cómo no haces esa vaina? Ay, con Sintacti Digital, papi, con su Academia de Desarrollo de Software para aprender a programar, está la matrícula abierta para todo el que quiera aprender y te puedes ganar 100 barras si quieres ganar con el dinosaurio. Víjese cuando se va al internet, el dinocón. Bueno, ven para allá, quita toda la información abajo. Ay, me están pegando callos. Me están pegando callos, mi nombre. Por eso no me querías aquí, ¿verdad? ¡Ándala! ¡Ahí tú, viste! ¡Arro!